Y me enteré que estás hablando de mí nuevamente, otra vez gastando saliva Tú crees que con lo que yo cobro en mi concierto, a mí me importa lo que tú me digas Por supuesto que no, si como yo no hay don, fácil de criticarme, difícil ser como yo El más tibre, el rey del swing por la pobreza Gracias por ver el video